Imagínate un país donde dos partidos antagónicos tuvieran que compartir el poder. Imagínate un país donde el presidente y el primer ministro fuesen de distinto signo político. Quizás te parezca una quimera en estos tiempos de polarización, el mundo al revés. Pero sí, ese país existe y se llama Francia. Y ahora está más cerca que nunca de vivir ese escenario, por eso hoy, en No es el fin del mundo, te explicamos qué es la cohabitación. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Para este EO me explica, y además de mucha actualidad, nos hemos traído de nuevo a David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues con sensaciones agridulces, Fer, porque vamos a hablar de Francia y no vamos a hablar ni de la Eurocopa ni del Tour. Entonces eso me genera un poco de tristeza, pero también es un tema interesante la cohabitación. Yo te voy a decir, que si quieren nos ponemos a hablar aquí de ciclismo o de la máscara de Mbappé o de lo que sea. Estaría bien, estaría bien. Bueno, pronto vienen los Juegos Olímpicos. Eso es verdad. Así que te vas a poder resarcir de todo esto. Bueno, ayer se celebró la segunda vuelta de las legislativas francesas. Ha habido un mil análisis. Aquí nos vamos a centrar en otra cosa. Y durante toda la campaña se ha hablado de un fenómeno que nos resulta algo extraño en España, que es la cohabitación. Eso es. Que podría ser un palabra, esto es que se inventa el país para los jóvenes, de nueva moda entre los jóvenes. No sé qué. La cohabitación. Pues no, no. Esto es un fenómeno político muy claro. ¿En qué consiste la cohabitación, al menos en Francia? La cohabitación va de compartir también. De compartir. Eso es. Pero bueno, básicamente la cohabitación es un fenómeno que se produce cuando el presidente, que es el jefe del Estado en Francia, es de diferente partido político que el primer ministro, que es el jefe de gobierno. Es decir, dos formaciones de diferente signo se ven obligadas a gobernar juntas y a cohabitar en el poder. ¿Por qué se produce esto? Porque a diferencia de España, por ejemplo, que tiene un sistema político parlamentario, Francia tiene un modelo que se llama semipresidencialista, que también lo tenemos, por ejemplo, en Portugal. Sí. En este sistema, el presidente es elegido por sufragio directo por un mandato de cinco años, mientras que el primer ministro es nombrado por el presidente en función de la composición de la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja del Poder Legislativo. Eso es. Dado que el primer ministro necesita el respaldo de la Asamblea para gobernar, el presidente está prácticamente obligado a nominar a un candidato del partido o la coalición que tenga esa mayoría en la Cámara. Claro, eso es lo suyo, para no gobernar en contra de ella. ¿Y qué significa esto de la cohabitación? ¿Quién tiene más poder en este escenario? Porque entiendo que puede llegar un poco el choque de trenes, ¿no? De que el presidente gobierne contra el primer ministro y viceversa. Aquí tiene que llevarse un poco bien. Hay choque de trenes habitualmente, pero sí que es verdad que sobre el papel, la dirección del gobierno recae en manos del partido que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, es decir, en el primer ministro. Como el primer ministro suele ser del mismo signo político que el presidente, en la práctica es el presidente el que aplica su agenda política, lo que hemos visto, por ejemplo, en el primer mandato de Macron como presidente, que era un gobierno de mayoría absoluta de su formación política. Sin embargo, con la cohabitación, la acción política del presidente se ve tremendamente limitada. Porque es verdad que preside ese consejo de ministros, pero pierde influencia sobre él. Al menos en lo que respecta a la política interna. Porque se sume que tanto el primer ministro como muchos ministros van a ser de distinto signo político. Claro, exactamente. Pero sí que es verdad que en política exterior la situación es un poco más ambigua, porque la constitución francesa establece que el presidente tiene un dominio reservado en materia de defensa nacional y de asuntos exteriores. En este caso, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, es el jefe del ejército y el que decide, por ejemplo, sobre el uso de la fuerza. Un poco como en Estados Unidos, que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, y también puede asumir competencias ejecutivas en situaciones de exigencia nacional. Exactamente, eso es. Pero al mismo tiempo, el texto constitucional afirma que el gobierno administra las Fuerzas Armadas y que el primer ministro es responsable de la defensa nacional. Hay dos responsables de la defensa nacional. Claro, ahí hay una especie de ambigüedad y de confusión que hace que en la práctica tanto el presidente como el primer ministro se vean forzados a acordar el nombramiento del ministro de Defensa y de Asuntos Exteriores. Claro. Y entonces, en este pique que puede llegar a haber, ¿tendría capacidad el presidente para, por ejemplo, influir o incluso boicotear, en el par de los casos, la acción que hace el gobierno y el primer ministro? Lo cierto es que tiene algunos instrumentos, Fer. Pensemos al final que la presidencia de la república es el mejor altavoz mediático para atacar o criticar públicamente la acción del ejecutivo. Porque con la cohabitación, el presidente digamos que se convierte de facto un poco en el líder de la oposición, por decirlo de algún modo. Es un poco extraño, pero bueno. Parece bastante paradójico. En el gobierno contra el gobierno. Claro, pero sí que es verdad que puede posicionarse activamente en contra de la política que ejerza el primer ministro y presionar también a su gabinete para condicionar su programa de gobierno. Pero además de este altavoz mediático, el presidente también cuenta con una serie de competencias que le permiten obstaculizar esa acción gubernamental. Una de ellas, que es de las más importantes, es su facultad para firmar decretos y ordenanzas en el Consejo de Ministros. Y dado que es la única figura que está capacitada para ello, pues el presidente puede negarse a firmar esos decretos y ordenanzas y ralentizar su aprobación. Por ejemplo, lo hizo François Mitterrand durante su larga presidencia en los 80 y en los 90. Y al mismo tiempo también eso le permite posicionarse como contrapeso frente al Ejecutivo. Si, por ejemplo, el día de mañana, ya el caso de Macron no, pero si se quisiera postular un presidente a una reelección en un gobierno de cohabitación, pues esto le permite también preparar el terreno para un poco impulsar su agenda política, para ganar peso político. Sin embargo, el verdadero as en la manga del presidente es que él, y solamente él, tiene el poder de disolver la Asamblea Nacional cuando quiera, siempre que haya transcurrido un año desde la última disolución. Es decir, Macron tendría que esperar un año para volver a disolver la nueva Asamblea Nacional. La opción de que el presidente pulse este botón nuclear, por decirlo de algún modo, es sin duda esa baza más importante que tiene a la hora de condicionar la acción del gobierno. Y toda esta historia de la cohabitación, ¿de dónde viene? ¿Cómo se genera un poco esta situación, los precedentes de esto? Pues mira, Fer, la posibilidad de la cohabitación comienza a gestarse con la fundación de la quinta república francesa en el año 1958. Y para ponerte un poco en contexto, en aquel momento el general Charles de Gaulle regresaba a la presidencia del país en un contexto de profunda crisis económica y también política, con esa guerra de independencia de Argelia que fue tan traumática para Francia. Le pidieron que asumiese la presidencia, básicamente, sin mucho filtro electoral. Básicamente. Y de Gaulle sentía un profundo desprecio por los partidos políticos y por el Parlamento, porque consideraba que ellos habían sido los responsables de esa inestabilidad política que había marcado a los gobiernos de la Cuarta República, que es ese periodo que está enmarcado entre el final de la Segunda Guerra Mundial y este año 1958. Por ello, con ese retorno al poder de Gaulle, que ya había sido presidente antes, de Gaulle quería fortalecer los poderes del presidente y reducir los de la Asamblea Nacional. Sí, para darle estabilidad al sistema y que el presidente, o sea, que se pudiesen hacer cosas, básicamente. Exactamente, que no fuera una mera figura simbólica. De este modo, acaba con ese sistema parlamentario de la Cuarta República y se crea el modelo semipresidencialista actual en el que el presidente es elegido por sufragio directo y tiene mayores competencias. Y al final, durante décadas, este sistema diseñado por de Gaulle funcionaba de facto como si fuera una república presidencialista, porque es lo que decíamos antes. Normalmente, el partido del presidente solía tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, así que podía aplicar su programa sin problemas. Sin embargo, ese nuevo modelo abría la puerta a la cohabitación que terminaría sucediendo después. ¿Y esto cuándo ocurre? O sea, dedujo que tenemos algún ejemplo, bueno, tú has mencionado antes a Mitterrand, que tenemos ejemplos de cohabitación en Francia. Exactamente. Hasta ahora ha habido tres gobiernos de cohabitación en Francia durante la Quinta República. El primero se produjo entre los años 1986 y 1988, después de que la derecha golista ganara las elecciones legislativas de 1986, y el presidente socialista en aquel momento, François Mitterrand, tuviera que nombrar a otro viejo conocido, que era Jacques Sigac, como primer ministro, que después era presidente. Y bajo su presidencia, Mitterrand viviría un nuevo gobierno de cohabitación entre 1993 y 1995, ya en el final de su segundo mandato, con otra figura de derechas que era, en este caso, Edouard Balladeur. Sin embargo, el gobierno de cohabitación más largo, y el último hasta la fecha, fue el que compartieron el presidente Jacques Sigac y el primer ministro socialista, Lionel Jospin, entre 1997 y 2002, es decir, cinco años. Y durante ese lustro, Sigac vio cómo el gobierno aprobaba medidas de izquierda, que desde luego estaban bastante alejadas del programa de la derecha golista, como la semana laboral de 35 horas o la cobertura de salud universal. Que Sigac ha estado como en los dos lados, por así decirlo. Ha visto la cara y la cruz de ese sistema de cohabitación. Totalmente. Y desde entonces es verdad que no hemos vuelto a tener un gobierno de cohabitación, entre otras cosas, porque en el año 2000 se emprendió una reforma constitucional que reducía el mandato presidencial de siete a cinco años, y a partir de la cual se fijaron las elecciones presidenciales y las legislativas en el mismo año. De esta manera, los presidentes confirmaban sus triunfos electorales con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en 2017, Macron creo que era elegido presidente en mayo y en junio se celebraban las legislativas. Había una tendencia política clara que hacía que se confirmara. No cambia mucho el voto en apenas un mes. Claro, y también hay mucha abstención de aquellos que al final no tienen esas convicciones políticas y se suele reafirmar un poco esa mayoría. Claro, también es cierto que además el sistema legislativo francés, lo hemos visto estas semanas, como es de doble vuelta, suele reforzar, por así decirlo, a candidatos que a lo mejor son más moderados y apartar a las opciones más extremas y demás. Entonces refuerzan mucho al ganador. Claro, y al final, de esta manera, pues los presidentes confirmaban esos triunfos electorales con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y garantizaban de esa forma su gobernabilidad. Entonces, claro, porque a Macron le salió un poco rana la jugada que intentó en el año 2022. Claro, ahí está el tema. En el 17, del 17 al 22, todo muy bien. Pero en 2022, Emmanuel Macron sale reelegido presidente, aunque ya era bastante impopular, pero que pasa un mes después, que pierde la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. ¿Se descompensa ese sistema? Claro, ahí se descompensa como no se había descompensado desde esa reforma constitucional del 2000. Y esto ha dificultado muchísimo la acción del gobierno. Le ha forzado a aprobar leyes por decreto sin apoyo del Parlamento e incluso a tener que sortear numerosas mociones de censura. De ahí que, tras la debacle de su coalición en las elecciones europeas de mayo, el presidente decidirá disolver la Asamblea y adelantar los comicios. Aunque lo cierto es que tampoco es que este movimiento le haya funcionado demasiado bien. Sí, está claro que esta jugada de la cohabitación le va a generar bastantes problemas a Macron. Ya sabemos que no se puede volver a presentar, pero desde luego va a ser momentos de pugna política en Francia, porque va a ser un segundo mandato bastante complicado de gestionar. Desde luego, no tan fácil como el primero. Bueno, creo que hemos logrado aterrizar un fenómeno bastante particular, muy francés, por otro lado. Sí, muy francés, sí. Y sobre todo el que se va a hablar mucho estas semanas, ¿no? O sea, que muchas gracias David por contárnoslo. Nada, un placer. Y gracias a ti que nos estás escuchando, como siempre, en Spotify, en Amazon, en Apple, en Evox, por supuesto. Y gracias también a la gente que nos ve a través de YouTube. Eso, si estás un poco pendiente de los temas post-electoral en Francia estos días, que al menos ya te suena un poco qué es esto de la cohabitación. Y nada, que en unos días nos tienes aquí otra vez de vuelta en No es el fin del mundo. EOM explica, en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.